Un, dos, tres Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez si vienes de noche O de madrugada Que pase la noche esperando Que te regresara Y ahora que regresando Encuentro Te cuento palabras Y por el que llegaste Y la puerta de entrada Estaba cerrada Me pusiste a llorar Y me preguntaste Que qué me pasa Ellos que me dijeron Que cuando yo salgo Poderás reparar Ellos que me dijeron Que cuando yo salgo Poderás reparar Ellos que me dijeron Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez si vienes de noche O de madrugada Me pasé la noche esperando Que tú regresaras Y ahora que regresando Encuentro 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 palabras Si por el que llegaste Y la puerta de entrada Estaba cerrada Te pusiste a llorar Y me preguntaste Que qué me pasaba Y es que me dijeron Que cuando yo salgo Te vale para andar Y es que has de entender Que has de querer Al hombre que te ama Un saludo para Antonio Rosales El general Felipe Ángeles Y para España Yeah Gracias En ese saludo Acabé Un saludo para Antonio Rosales General Felipe Ángeles Y para España Gracias Gracias por ver el video.